En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 18 de abril del 2024. Queridos hermanos, hemos de conocer el proyecto de Dios, lo que Él hace y lo que nosotros debemos hacer. Jesús nos muestra su proyecto, su vida, que se ha de copiar en su iglesia, y una particular relación de su resurrección con nosotros, y la vida creciente de su querer en nosotros. Y le dice a Luisa, en este capítulo que les leo del volumen 12, del 15 de abril de 1919, le dice, Ah, hija mía, la verdadera felicidad la da mi voluntad. Sólo ella hace que el alma contenga todos los bienes, y haciéndose corona en torno a ella, la hace ser reina de la verdadera felicidad. Sólo estas almas serán reinas de mi trono, porque son fruto de mi querer. Tan verdad es eso que aquellas gentes no fueron felices. Muchos me vieron, pero no me conocieron. Porque mi querer no estaba en ellos como centro de vida. Por eso, a pesar de que me vieron, siguieron infelices. Y sólo los que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora bien, el portento de la redención fue mi resurrección, que más que fulgido sol coronó a mi humanidad, haciendo resplandecer hasta mis más pequeños actos, con un esplendor maravilloso tal que asombró a cielos y tierra, y que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienes curados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de todo cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Pues bien, mi resurrección es imagen de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son imagen de mi humanidad, los cuales, aunque resignados, no han tenido un acto continuo en mi querer, por tanto, no han recibido el toque del sol de mi resurrección, sino el toque de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas, me formarán un hermoso ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que representarán a mi humanidad resucitada, serán pocos. Y digo, por eso, así es, Jesús ha formado en su vida terrena la vida y la vocación específica de todos los miembros de su iglesia, su cuerpo místico, que como tal en el curso de toda su historia, ha de reproducir la vida de su esposo y cabeza. Dice, los santos del vivir en mi querer, que representarán a mi humanidad resucitada, serán pocos. De hecho, muchos, multitudes y gentes vieron mi humanidad antes de morir, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos. Sólo los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que sólo los que tenían el germen de mi querer. Porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver mi humanidad gloriosa y resucitada, y así ser espectadores de mi ascensión al cielo. De estas palabras podemos deducir que sólo los que tengan el germen de su querer serán espectadores de su regreso, de su venida gloriosa. Como dijeron los ángeles a los apóstoles el día de la ascensión, hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha ascendido al cielo, un día volverá de la misma forma como lo habéis visto subir al cielo. Y en el credo decimos, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar, o sea, separar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Sigue diciendo, ahora bien, si mi resurrección representa a los santos del vivir en mi querer, y eso con razón porque cada acto, palabra, paso, etcétera, hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe, es una señal de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad. Y el alma, escondiéndose en el fúlgido sol de mi querer, ama, obra, piensa. ¿Qué tiene de extraño si queda toda ella resucitada e identificada en el mismo sol de mi gloria, y me representa mi humanidad resucitada? Pero pocos son los que se disponen a eso, porque en la misma santidad las almas quieren algo como su propio bien, mientras que la santidad del vivir en mi querer no tiene nada, nada de propio, sino todo es de Dios. Y para disponerse las almas a eso a despojarse de sus propios bienes, demasiado hace falta. Por eso no serán muchos, y tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso se siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Digo que los cuarenta días de Jesús resucitado en la tierra antes de la ascensión, hablando a sus discípulos del reino de Dios, fueron figura del cumplimiento del reino de su voluntad, así en la tierra como en el cielo. La era del vivir en su querer, como a menudo dice en estos escritos, no tiene nada que ver con el milenarismo, que es una herejía acerca, no ya del hecho del milenio, sino del modo de concebir el reino de Dios de un modo materialístico y mundano, un modo carnal. Y leo este otro capítulo del volumen veintidós, del ocho de septiembre de mil novecientos veintisiete, un texto muy significativo. Tengamos en cuenta que el tiempo de Pascua, como también el de la cuaresma, son cuarenta días. Hija mía, el número de cuarenta días en mi vida acá abajo es simbólico y significativo. Cuarenta días al nacer quise estar en la cueva de Belén, símbolo de mi voluntad divina, la cual mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como oculta y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los cuarenta siglos de voluntad humana, es decir, desde Adán hasta Jesucristo, quise estar cuarenta días fuera de la ciudad en una mísera choza, llorando, gimiendo y rogando, para llamar a mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio. Al cabo de cuarenta días salí para presentarme en el templo y revelarme al santo anciano Simeón. Era la primera ciudad que llamaba a que conociera mi reino, y fue tanta su alegría que cerró los ojos a la tierra para abrirnos a la eternidad. Cuarenta días estuve en el desierto, y a continuación fui a mi vida pública para dar los remedios y los medios para llegar al reino de mi querer. Cuarenta días quise estar en la tierra después de mi resurrección para confirmar el reino del fiat divino, y sus cuarenta siglos de reino que debía tener. Y sin duda, queridos hermanos, el día y la hora son secretos del Padre, pero de estas palabras que ha dicho el Señor resulta que el reino de la divina voluntad ha de durar cuarenta siglos, tantos como fueron los del querer humano antes de la redención, y se han de contar a partir de Luisa. Cuarenta siglos, por lo menos, porque nuestro Señor no ha reparado sólo los siglos anteriores a su venida al mundo, sino también los posteriores, en los que su voluntad aún no ha reinado. No es casual que, hablando del milenio, en el capítulo veinte del Apocalipsis repita seis veces con clara insistencia que ha de reinar mil años. Seis veces lo repite. La obra de la redención fue hecha en seis días, o sea, en seis actos creativos. Y San Pedro dice, en su segunda carta, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un solo día. Así que, a buen entendedor, todo esto el Señor, bueno, el Señor sigue diciendo en ese capítulo, así que, todo lo que yo hice aquí, acá abajo, la primera cosa fue restablecer mi reino. Todo lo demás eran cosas secundarias, pero el primer eslabón de unión entre las criaturas y yo era el reino de mi voluntad. Por eso, cuando se trata de ella, no pongo límites, ni de luz, ni de sacrificios, ni de manifestaciones, ni de felicidad. Son mares que hago salir de mí para hacerla conocer, amar y reinar. Y todo esto no lo dice el Señor para nuestra erudición o nuestra curiosidad, que sería inútil, sino para alimentar nuestra esperanza y nuestro deseo. Venga tu reino, ven pronto, Señor, Maránata. Por eso, él nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el evangelio. Y como dice a Luisa, en el penúltimo capítulo del volumen 12, hija mía, ánimo, vendré, vendré, tú no te preocupes más que de mi querer. Dejemos a un lado la tierra, se cansarán en el mal, irán sembrando terrores, cosas espantosas y matanzas, pero llegará el final. Mi amor triunfará sobre todos sus males. Por eso tú extiende tu querer en el mío. De modo que, como un segundo cielo, con tus actos, lo extenderás sobre la cabeza de todos. Y yo miraré los actos de las criaturas a través de tus actos divinos, porque son todos fruto de mi querer. Y obligarás a mi querer eterno a que descienda bajo las esferas, bajo las estrellas, para triunfar sobre la maldad de la voluntad humana. Por eso, si quieres que mi querer descienda y que mi amor triunfe, tú debes subir más allá de las esferas, formar allá tu morada, extender tus actos en mi voluntad y resistir. Por eso, por ahora, dejémosle que hagan. Vive en mi querer y ten paciencia. Y le dice, en el capítulo último, en el siguiente, hija mía, te lo repito, no mires la tierra, dejémosles que hagan. ¿Quieren hacer guerra? Pues que la hagan. Y cuando se cansen, yo también haré mi guerra. Su cansancio en el mal, las desilusiones, los desengaños, las pérdidas que sufrirán, las dispondrán a recibir mi guerra. Mi guerra será guerra de amor. ¿Mi querer bajará del cielo en medio de ellos? Todos tus actos, y los de los demás, hechos en mi querer, harán guerra a las criaturas, pero no guerra de sangre. Guerrearán con las armas del amor, dándoles dones, gracias, paz. ¿Les darán cosas sorprendentes que asombrarán al hombre ingrato? Esta voluntad mía, ejército de cielo, con armas divinas, confundirá al hombre, lo arrollará, le dará la luz para que vea, no el mal, sino los dones y riquezas con que quiero enriquecerle. Los actos hechos en mi querer, llevando en ellos la potencia creadora, serán la nueva salvación del hombre. Y bajando del cielo, traerán todos los bienes a la tierra, traerán la nueva era, y el triunfo sobre la iniquidad humana. Por eso, multiplica tus actos en mi querer, para formar las armas, los dones, las gracias, para poder descender en medio de las criaturas y hacerles guerra de amor. Después, con acento más afligido, ha añadido, hija mía, a mí me pasará come a un pobre padre, a quien sus hijos malvados no sólo le ofenden, sino que quisieran matarle, y si no lo hacen es porque no pueden. Así, esos hijos, queriendo matar al propio padre, no es extraño que se maten entre ellos, que uno esté contra el otro, que se reduzcan a la miseria, y lleguen a tanto, que todos estén a punto de perecer. Y lo peor es que ni siquiera se acuerden de que tienen un padre. Ahora bien, ¿ese padre qué hace? Desterrado por sus propios hijos, mientras ellos se pelean, se hieren, y están a punto de morir de hambre, el padre está sudando por adquirir nuevas riquezas, dones y remedios para sus hijos. Y cuando los ve casi perdidos, va a buscarles, para hacerles más ricos, lleva remedios para sus heridas, y a todos da la paz y la felicidad. Entonces, esos hijos, vencidos por tanto amor, se unirán al padre con paz duradera, y lo amarán. Así pasará conmigo. Por eso, en mi voluntad quiero que estés como fiel hija de mi querer, y junto conmigo trabajes para adquirir nuevas riquezas que dar a las criaturas. Séme fiel, y no te ocupes de otra cosa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.